Hola a todos. En este vídeo presentamos un curso completo de logaritmos desde cero, donde vas a aprender todo sobre logaritmos. Tú no debes preocuparte por nada, solo relajarte. Yo ya me he encargado de que el aprendizaje sea progresivo y profundo. Tú puedes confiar en mí, acostarte en el sofá y disfrutar con este vídeo, donde incluimos todos los contenidos. Y sobre todo recuerda, no confundir logaritmos con algoritmos. Queda horrible. Este curso era muy necesario. Observo con mucha tristeza que aquí en España triunfan los vídeos mecánicos de matemáticas y mucho más en los cursos de educación secundaria. Si aprendes mecánicamente, desde joven, después va a ser imposible que seas bueno en matemáticas. Recuerda, aprender mecánicamente es como no aprender nada. Así de claro. Y si después de esto sigues apostando por la mecánica, por lo menos debes saber que lo estás haciendo mal. Después no te quejes. Te lo dice un profesor. Este curso se divide en los siguientes apartados. En primer lugar, introduciremos el concepto de logaritmo y presentaremos un montón de ejemplos de cálculos de estos. Después seguiremos con los logaritmos decimales, aquellos cuya base es 10, y los logaritmos neperianos, donde la base es el número e. Pasaremos entonces a presentar las propiedades de los logaritmos, que en resumen dicen que los logaritmos transforman los productos en sumas, las divisiones en restas y las potencias en multiplicaciones. Entonces deduciremos la fórmula de cambio de base para logaritmo, fórmula que permite calcular logaritmos en cualquier base usando la calculadora. Seguiremos entonces con la representación gráfica de las funciones logarítmicas, distinguiendo distintas bases, y como caso particular tendremos la gráfica de la función logaritmo neperianos. Pasaremos entonces a resolver ecuaciones logarítmicas, y presentaremos ejemplos para la resolución de estas. Finalmente, para acabar este gran vídeo, veremos cómo resolver sistemas de ecuaciones logarítmicas. Pues sin más preámbulos, empezamos con el curso. ¿Qué es un logaritmo? ¿Cómo se calculan los logaritmos? ¡Vamos allá! Supongamos que tenemos dos números positivos, a y b, con a distinto de 1. Entonces, se define el logaritmo, se pone log, una pequeñita aquí, de b, como aquel número al que tenemos que elevar a para que nos dé b. Esto es, logaritmo sub a de b es igual a un x, tal que a elevado a x es igual a b. Para el logaritmo anterior diremos que a es la base. Así, el logaritmo en base a de b es el valor x al que tengo que elevar a para obtener b. Esto es, el resultado de esta ecuación exponencial. No es el resultado de una potencia, sino obtener el exponente. Así, un logaritmo es lo contrario de una potencia. El logaritmo es la operación inversa de las potencias. Antes de presentar algunos ejemplos sobre cálculo de logaritmos, remarcar lo que aparece en la definición de logaritmos sobre a y b, eso de que a y b son mayores que 0 y a es distinto de 1. En primer lugar, la base a tiene que ser un número positivo y no puede ser 1. Lo de que no puede ser 1 es porque, por ejemplo, logaritmo en base 1 de 5 sería a qué número tengo que elevar 1 para que me dé 5, pero eleves a lo que eleves 1 siempre te da 1, no te da otro número, no da 5. Eso significa que este logaritmo no existiría. Así, pues los logaritmos en base 1 como dan problemas pues no se consideran. Por otra parte, b tiene que ser mayor que 0. Los logaritmos de 0 o de un número negativo no existen, ya que las potencias de números positivos siempre dan como resultado algo mayor que 0, nunca te dan 0 o un número negativo. Piensa tus ejemplos de logaritmos de 0 o de números negativos y verás cómo te dan problemas, no tienes resultado. Así recuerda que en un logaritmo la base tiene que ser un número positivo distinto de 1 y los logaritmos de números negativos y de 0 no existen. Presentemos ya algunos ejemplos de cálculo de logaritmos. En el primer ejemplo calculemos el logaritmo en base 2 de 16. Entonces, esto por definición del logaritmo es a qué número tenemos que elevar el 2 para que nos dé como resultado 16. Esto lo podemos hacer directamente. De hecho, se obtiene que ese número es 4. Pero, bueno, si no se te ocurre, pues lo puedes hacer poco a poco. Podemos llamar a este resultado del logaritmo x que queremos calcular. Entonces, por definición del logaritmo tenemos que la base que es 2 elevado al resultado que es x, esto te queda igual a lo que tenemos dentro del logaritmo que es 16. Entonces, aquí tenemos una ecuación logarítmica que vamos a resolver. Entonces, vamos a expresar el 16. Si podemos, como una potencia de 2, normalmente te está preparado y puedes hacerlo. Mira, 16, lo factorizamos, pues 16 es un número par, es divisible por 2, 16 entre 2 es 8, que es un número par, es divisible por 2, 8 entre 2 es 4, que es un número par, es divisible por 2, 4 entre 2 es 2, que es un número par, es divisible por 2, 2 entre 2 es 1. Obtenemos que 16 es, pues tenemos ahí 4 2 es, 2 elevado a 4. Entonces, sustituimos aquí en la ecuación exponencial esta y obtenemos 2 elevado a x igual a 16, que es 2 elevado a 4. Entonces, aquí tenemos una igualdad de potencias de la misma base, es igual a los exponentes. x sería igual a 4 y ese es el valor que queríamos obtener. Por lo tanto, se tiene que el logaritmo en base 2 de 16 es igual a 4. Y en el siguiente ejemplo, calculemos el logaritmo en base 3 de 9, pues podríamos escribir que esto es x y a partir de ello, pues escribir una ecuación exponencial, resolverle calcular el valor de este logaritmo, como hemos hecho arriba, pero bueno, en este caso es muy sencillo, tenemos la base que es 3, a qué número tenemos que elevar la base para obtener como resultado 9, ya que buscamos el exponente, pues 9 es 3 al cuadrado, claramente aquí tenemos que poner un 2, luego ese número que buscamos es 2, calculemos ahora el logaritmo en base 7 de 49, en este caso es muy sencillo, lo vamos a hacer directamente, pues ya sabes a qué número tenemos que elevar la base para que nos dé el valor que tenemos aquí, a qué número tenemos que elevar 7 para que nos dé 49, 7 al cuadrado es 49, luego esto también es 2, directamente. Calculemos ahora el logaritmo en base 2 de 1, esto sería a qué número tengo que elevar 2 para que me dé 1, pues a qué número tengo que elevar 2 para que me dé 1, pues claramente a 0, 2 elevado a 0 es 1, por lo tanto esto es 0. Observa que en general si tenemos que a es un número mayor que 0, a distinto de 1, se tiene que el logaritmo en base a de 1, a qué número tengo menos que elevar a para que me dé 1, pues claramente es 0, siempre se tiene que el logaritmo en base a de 1 es igual a 0, pues esto lo vamos a poner arriba, si a es mayor que 0, a distinto de 1, entonces el logaritmo en base a de 1 es igual a 0. Si ahora calculamos el logaritmo en base 2 de 2, esto sería a qué número tengo que elevar 2 para que me dé como resultado 2, a qué número tengo que elevar 2 para que me dé como resultado 2, pues claramente aquí en el exponente tenemos que poner 1, 2 elevado a 1 es 2, por lo tanto esto es 1. Observa que se tiene en general para mayor que 0, a distinto de 1 como antes, que el logaritmo en base a de a, a qué número tengo que elevar a para que me dé a, pues eso es 1. Siempre se tiene esto y ahí lo vamos a incluir arriba. Y ahora calculemos el logaritmo en base 4 de un medio, lo podríamos hacer directamente, pero tenemos ahí el logaritmo en base 4 de una fracción, vamos a hacerlo poco a poco, planteando la ecuación exponencial, entonces vamos a llamar al resultado x, entonces como siempre por definición de logaritmos tenemos que la base que es 4 elevado al resultado que es x, esto te queda 1 medio. Entonces tenemos ahí una ecuación exponencial que vamos a resolver, tenemos 4, 4 es 2 por 2, es 2 al cuadrado, vamos a poner 2 al cuadrado en lugar de 4, esto elevado a x sería igual a 1 partido 2, que abajo, pues elevamos a 1, porque buscamos un exponente negativo. Bueno, en la parte izquierda tenemos potencia de potencia, se multiplican los exponentes, nos quedaría 2 elevado a 2 por x, 2x, igual a, y ahora tenemos 1 partido de una potencia, entonces podemos usar exponente negativo, eso sería 2 elevado a menos 1, entonces tenemos una igualdad de potencias de la misma base, luego igualamos los exponentes, entonces obtenemos 2x igual a menos 1, y entonces el 2 que está multiplicando la x pasa a la otra parte dividiendo, obtenemos que x sería igual a menos 1 medio, x será el resultado del logaritmo, por lo tanto tenemos que el logaritmo en base 4 de 1 medio sería igual a menos 1 medio. Ahora calculemos el logaritmo en base 1 tercio de 27, entonces vamos a hacerlo poco a poco, supongamos que esto es x, entonces ya sabes la base que es 1 tercio, elevado al resultado que es x, eso te tiene que dar lo de dentro del logaritmo, 27, entonces aquí tenemos una ecuación exponencial que vamos a resolver, bueno, un tercio que tenemos adentro, ya sabes que esto lo podemos escribir como un tercio, pues el 3 de abajo elevado a 1, entonces utilizamos exponente negativo, esto sería 3 elevado a menos 1, sustituimos un tercio por 3 elevado a menos 1, tendríamos 3 elevado a menos 1, esto elevado a x igual a, y ahora el 27, pues expresamos, si podemos, como una potencia de base 3, bueno, factorizamos, 27, es divisible por 3, 27 entre 3 es 9, que es divisible por 3, 9 entre 3 es 3, que es divisible por 3, 3 entre 3 es 1, obtenemos que 27 es, como puedes ver, 3 al cubo, entonces lo ponemos aquí, entonces ahora en la parte izquierda de la igualdad tenemos una potencia de una potencia, se multiplican los exponentes, 3 elevado a menos 1 por x es menos x, igual a 3 elevado a 3, entonces aquí tenemos una igualdad de potencias con la misma base, luego igualamos los exponentes, menos x sería igual a 3, luego x sería igual a menos 3, recuerda que x era el resultado del logaritmo, por lo tanto tenemos que el logaritmo en base 1 tercio de 27 es igual a x, lo que nos ha dado menos 3. Ahora calculemos el logaritmo en base 5 de raíz cuadrada de 125, entonces vamos a hacerlo poco a poco, supongamos que esto es x, por definición del logaritmo tenemos que la base que es 5 elevado al resultado que es x, esto sería igual a lo de dentro del logaritmo que es raíz cuadrada de 125, tenemos ahí una ecuación exponencial que vamos a resolver, pues en la parte izquierda mantenemos el 5 elevado a x, igual y lo que sería genial es que la parte derecha pues fuera una potencia de 5, que pudiera expresarse como una potencia de base 5, bueno, esto al ser un número positivo va a poder ser así, pero que lo logremos, entonces, bueno, ahí tendríamos la raíz cuadrada, 125, pues vamos a factorizarlo, 125, pues no es divisible por 2 porque es impar, no es divisible por 3 porque si sumamos sus cifras, 1 más 2 más 5, nos queda 8 que no es divisible por 3, pero como acaba en 0 un 5, pues sí que es divisible por 5, 125 entre 5, si lo haces te queda 25, que es divisible por 5, 25 entre 5 te queda 5, que es divisible por 5, y 5 entre 5 es 1, por lo tanto tenemos que 125 es igual, como tenemos ahí 3 5s, pues 5 elevado al cubo, entonces aquí dentro en lugar de 125 ponemos 5 elevado al cubo, y entonces obtenemos que 5 elevado a x sería igual, ya tenemos una raíz, una potencia, utilizamos exponente fraccionario, ya sabes que raíz, en este caso es raíz cuadrada, el índice es 2, luego esto sería 5 elevado al exponente que es 3, partido del índice que es 2, entonces ahí tenemos una igualdad de potencias de la misma base, luego igualamos los exponentes, tenemos que x sería igual a 3 medios, entonces x será el resultado del logaritmo, pues tenemos que el logaritmo en base 5 de raíz cuadrada de 125 te queda igual a 3 medios, ahora calculamos el logaritmo en base a un noveno de 1 partido de la raíz quinta de 81, esto parece algo complicado, vamos a llamar a esto x y vamos a calcular poco a poco este logaritmo, entonces por definición del logaritmo, en la base que es un noveno elevado al resultado que es x, esto te queda igual a lo que hay dentro del logaritmo, 1 partido de la raíz quinta de 81, entonces aquí obtenemos el un noveno que tenemos ahí en la potencia de la parte izquierda, pues sería 1 partido del 9 de abajo, que es 3 por 3, 3 al cuadrado, esto es un noveno, está elevado a x, esto sería igual a 1 partido de raíz quinta de 81, bueno 81 es 9 por 9, 3 al cuadrado por 3 al cuadrado, que te queda 3 elevado a 4, si no puedes obtener eso de cabeza, pues puedes factorizar el 81 y obtienes que es 3 elevado a 4, entonces ahora tenemos en la parte izquierda 1 partido de una potencia, pues tendremos como resultado esa potencia pero con el exponente negativo, utilizando exponentes negativos, tendríamos 1 partido de 3 al cuadrado, 3 elevado a menos 2, esto elevado a x, esto sería igual a 1 partido, y ahora la raíz quinta de 3 elevado a 4, pues aquí podemos utilizar exponente fraccionario, eso sería 3 elevado a exponente partido del índice, que es 5, entonces en la parte izquierda tenemos una potencia y una potencia, se multiplican los exponentes, 3 elevado a menos 2 por x es menos 2x, esto sería igual, y ahora la parte derecha, 1 partido de una potencia, de nuevo podemos utilizar exponente negativo, sería esa misma potencia pero con exponente cambiar el signo, menos 4 quintos, entonces tenemos una igualdad de potencias de la misma base, luego se igualan los exponentes, obtenemos menos 2x igual a menos 4 quintos, y ahora de aquí obtenemos x igual, y ese menos 2 que está multiplicando en la parte izquierda, pues pasa a la otra parte dividiendo, o sea multiplicando el denominador, nos quedaría menos 4 arriba y ahora 5 abajo multiplicaría menos 2 menos 10, eso lo puedes razonar como quieras, y entonces pues de aquí obtenemos la defracción, menos entre menos es más, no ponemos nada, y observa que 4 y 10 son números pares, divisibles por 2, entonces podemos simplificar dividiendo arriba y abajo por 2, arriba 4 entre 2 es 2, abajo 10 entre 2 es 5, obtenemos x igual a 2 quintos, pues ese sería el resultado del logaritmo, el logaritmo habíamos puesto que era x, pues ese logaritmo valdría 2 quintos, obtenemos que el logaritmo en base 1 noveno de 1 partido la raíz quinta de 81, esto nos queda 2 quintos. Llegamos al siguiente nivel de nuestro curso, ya sabemos calcular cualquier logaritmo, pero ahora toca centrarse en dos tipos de logaritmos muy importantes, los logaritmos decimales y los logaritmos neperianos, así que en este nuevo apartado hablaremos sobre ellos, y como siempre presentaremos muchos ejemplos, ¿estás preparado? ¡Vamos allá! Empecemos con los logaritmos decimales, un logaritmo decimal es un logaritmo cuya base es 10, estos se denotan simplemente por log, no se añade la base, así, si b es un número positivo, el logaritmo de b, no hemos añadido la base, es el logaritmo en base 10 de b. Presentemos algunos ejemplos de logaritmos decimales. En el primer ejemplo calculemos el logaritmo de 100, esto sería, ya sabes, el logaritmo en base 10 de 100. ¿A qué número tengo que elevar 10 para que me dé 100? Pues esto es 2, o si quieres, mira, más fácil, escribes logaritmo en base 10, y el 100, pues es 10 por 10, es 10 al cuadrado, y ahora se ve claramente. ¿A qué número tengo que elevar 10 para que me dé 10 elevado a 2? Pues claramente es exponente a 2. O de la misma forma el logaritmo de 1000. Esto sería el logaritmo en base 10 de 1000. Entonces, ¿a qué número tengo que elevar 10 para que me dé 1000? Pues claramente a 3, pero si quieres, de nuevo, logaritmo en base 10 de 1000 es 10 por 10 por 10, es 10 al cubo. ¿A qué número tengo que elevar 10 para que me dé 10 al cubo? Pues a 3. Mira, logaritmo de 100 te queda 2, logaritmo de 1000 te queda 3. Fíjate que el logaritmo decimal de un número 1 seguido de ceros, pues te queda el número de ceros. Entonces, si por ejemplo calculamos el logaritmo de 100.000, pues podemos razonar como antes, y esto sería el número de ceros que tenemos aquí, pues 1, 2, 3, 4, 5. 5 directamente. Ahora nos piden que calculemos el logaritmo de 1. Este posiblemente es el logaritmo más sencillo de todos. Esto es el logaritmo en base 10 de 1. ¿A qué número tengo que elevar 10 para que me dé 1? Pues a 0. 10 elevado a 0 es 1. Esto es 0. Calculemos ahora el logaritmo de 0,1. Entonces, ya sabéis que esto es el logaritmo en base 10 de 0,1. Entonces, 0,1, pues vamos a escribir la fracción generatriz. Pues 0,1, pues arriba ponemos el número sin coma, 0,1. Ya sabéis que el 0 del principio sobra. Y ahora bajo 1 seguido de tantos ceros como cifras decimales. Tenemos ahí, tenemos una cifra decimal 0. Eso es 1 partido 10. 1 partido 10 es 1 partido 10 elevado a 1. Esto es 10 elevado a menos 1. Luego, esto nos quedaría el logaritmo en base 10 de 10 elevado a menos 1. ¿A qué número tengo que elevar 10 para que me dé 10 elevado a menos 1? Pues a menos 1. Ese sería el resultado del logaritmo. O el logaritmo de 0,01, si quieres directamente. Esto sería el logaritmo en base 10. Y 0,01, pues puedes razonar como bajo, eso es 10 elevado a menos 2. ¿A qué número tengo que elevar 10 para que me dé 10 elevado a menos 2? Pues claramente a menos 2. Entonces, ese sería el resultado del logaritmo planteado. Calculemos ahora el logaritmo de la raíz cuadrada de 0,001. Entonces, tenemos ahí una raíz cuadrada, vamos a hacerlo poco a poco, vamos a llamar esto x. Entonces, por definición del logaritmo, ya sabes que la base de aquí es 10, pues tenemos que la base que es 10 elevado al resultado que es x, esto nos tiene que dar raíz cuadrada de 0,001. Entonces, aquí lo que hacemos es expresar este segundo miembro de la igualdad como una potencia de 10. Esto sería la raíz cuadrada, te puedes calcular la fracción generatriz de 0,001, pero esto te queda 10 elevado a menos 3. Entonces, ya sabes que aquí la raíz es de índice 2, porque es una raíz cuadrada. Entonces, esto, utilizando exponentes fraccionarios, sería 10 elevado a menos 3 medios. Entonces, lo de principio y lo de final, obtenemos 10 elevado a x igual a 10 elevado a menos 3 medios. Entonces, si tenemos una igualdad de potencias de la misma base, es igual a los exponentes, x sería igual a menos 3 medios. x será el resultado del logaritmo, luego obtenemos que el logaritmo base 10, no se pone nada, de la raíz cuadrada de 0,001, esto es menos 3 medios. Y ahora calculemos el logaritmo de 1 partido de la raíz cúbica de 10.000. Lo vamos a hacer ahí directamente, bueno, esto sería logaritmo, ya sabes, logaritmo en base 10, de 1 partido de la raíz cúbica de 10.000. Eso es 10 por 10 por 10 por 10, o sea, 10 elevado a 4. Esto nos quedaría logaritmo en base 10, de 1 partido, y ahora aquí tenemos la raíz de una potencia, usamos exponente fraccionario, tendríamos 10 elevado al exponente, 4 partido del índice, que es 3. Entonces, esto nos quedaría el logaritmo en base 10, y ahora tenemos 1 partido de una potencia, usamos exponente negativo, eso sería 10 elevado a menos 4 tercios, y ahora aquí, pues, ¿a qué número tenemos que elevar 10, para que nos dé 10 elevado a menos 4 tercios? O sea, menos 4 tercios. Entonces, bueno, yo te recomiendo, cuando hagas los logaritmos decimales, pues que en lugar de escribir igual a x, como lo que hemos hecho anteriormente, y trabajar con la ecuación exponencial, porque directamente trabajes con el logaritmo, como lo hemos hecho nosotros en este último ejemplo. Y bueno, para terminar con los logaritmos decimales, decir que en la calculadora tenemos una tecla, que pone log, o log sub 10, y esta tecla, pues, te permite calcular logaritmos decimales, y puedes utilizarlo, ¿eh? Entonces, por ejemplo, si nos dicen que calculemos el logaritmo de 5, pues simplemente tenemos que escribir en la calculadora el 5, apretar esta tecla, log sub 10, o log, lo que ponga en la calculadora, y nos da el resultado, ¿eh? Esto es, pues vamos a escribir hasta la quinta cifra decimal, pues 0,69897, pero mucha atención, el hecho de que tú puedas calcular estos logaritmos con la calculadora, no quiere decir que ya puedes olvidar que es un logaritmo, ¿eh? Eso es fundamental, saber qué son las cosas, eso no se puede olvidar, ¿eh? O bueno, ahora nos dicen que calculemos el logaritmo de 0,34, pues incluimos en la calculadora el 0,34, y pulsamos la tecla, y esto nos queda, pues, menos 0,46852, redondeando de nuevo la quinta cifra decimal. Ahora pasamos a introducir los logaritmos neperianos. Estos serán los logaritmos de base, el número e. Recuerda que el número e es el resultado del límite cuando n tiende a infinito de la sucesión 1 más 1 partido por n elevado a n. Como sabes, es un número irracional. El número e no puede expresarse como una fracción. Además, también sabes que es aproximadamente 2,718. Aproximadamente, ¿eh? Ya sabes que el número e tiene infinitas cifras decimales. Así, el logaritmo neperiano que denotaremos por ln es el logaritmo en base al número e. Por tanto, si b es un número positivo, se define el logaritmo neperiano de b, ya sabes, el logaritmo neperiano es ln, como el logaritmo en base al número e de b. Presentemos algunos ejemplos. En primer lugar, calculemos el logaritmo neperiano de al cuadrado. Lo vamos a hacer directamente aquí. Esto sería, ya sabes que el logaritmo neperiano es logaritmo en base al número e. Luego, logaritmo en base al número e de al cuadrado. Entonces, esto es, ¿a qué número tengo que elevar e para que me dé e al cuadrado? Pues claramente a ese exponente, a 2. O, por ejemplo, el logaritmo neperiano de 1 partido e elevado al cubo. Pues esto, si razonamos como antes, sería logaritmo neperiano es logaritmo en base al número e de 1 partido e elevado al cubo. Entonces, ahí podemos utilizar exponente negativo, ¿eh? Porque tenemos 1 partido de una potencia. Eso sería elevado a menos 3. Y entonces, ¿a qué número tengo que elevar e para que me dé e elevado a menos 3? Pues claramente a ese exponente, a menos 3. Ahora, si calculamos el logaritmo neperiano de la raíz quinta de 1 partido por e, pues vamos a razonar aquí directamente. Logaritmo neperiano es logaritmo en base al número e de la raíz quinta de 1 partido por e. Bueno, pues para empezar, escribimos la raíz quinta. 1 partido por e, este es como si estuviera elevado a 1. Entonces, si utilizamos exponente negativo, 1 partido por e elevado a 1, pues eso sería e elevado a menos 1. Entonces, tenemos que esto sería el logaritmo en base e, la raíz quinta de e elevado a menos 1. Pues si utilizamos exponente fraccionario, esto sería e elevado al exponente, que es menos 1 partido del índice, que es 5. Entonces, ¿a quién tengo que elevar e para que me dé e elevado a menos 1 partido por 5? Pues claramente a ese exponente, esto me quedaría menos 1 quinto. Y para terminar con los logaritmos neperianos, es decir, que las calculadoras científicas tienen una tecla para calcular los logaritmos neperianos, una tecla donde pone normalmente ln, simplemente tienes que introducir el valor y pulsar esta tecla para obtener el logaritmo neperiano. Por ejemplo, el logaritmo neperiano de 3, nos ponemos 3 en la calculadora y pulsamos ln y obtenemos el resultado. Vamos a poner 5 cifras decimales de este resultado, nos queda 1,09861. O por ejemplo, para el logaritmo neperiano de 0,56, escribimos en la calculadora 0,56, pulsamos la tecla ln y obtenemos el resultado. Vamos a redondear a la quinta cifra decimal, tenemos menos 0,5798, ahora viene un 1, pero observa que la siguiente es un 8, luego redondeando ponemos un 2 aquí. Entonces, este sería un resultado aproximado de ese logaritmo neperiano. Después de aprender a calcular logaritmos en cualquier base, llegó el momento de presentar las propiedades que satisfacen los logaritmos. Y es que los logaritmos se llevan muy bien con multiplicaciones, divisiones y potencias. Así, vamos a ponernos con estas propiedades. ¿Estás preparado? ¡Vamos allá! Antes de citar estas propiedades, decir con que nosotros vamos a escribir estas propiedades con logaritmos neperianos, pues todas ellas son ciertas para logaritmos en cualquier base. Así, consideremos a y b dos números reales positivos, entonces se tiene que el logaritmo de un producto es igual a la suma de los logaritmos. O sea, que logaritmo neperiano de a por b es igual al logaritmo neperiano de a más logaritmo neperiano de b. Ya sabes que esto sería válido sustituyendo logaritmo neperiano por logaritmo en cualquier base, pero en todo momento tendría que aparecer la misma base en los logaritmos. En segundo lugar, se tiene que el logaritmo neperiano de un cociente es la resta de los logaritmos. O sea, que el logaritmo neperiano de a partido b es igual al logaritmo neperiano de a menos el logaritmo neperiano de b. Y para terminar con estas propiedades, en relación al logaritmo de una potencia, se tiene que el logaritmo de una potencia, pues el exponente sale fuera. O sea, si tenemos el logaritmo neperiano de a elevado a n, esto sería, pues el exponente sale fuera del logaritmo. n por el logaritmo neperiano de a. Esto siendo n cualquier número real. Incidimos que cada una de estas propiedades también es válida si sustituimos el logaritmo neperiano por un logaritmo en cualquier otra base. Presentemos algunos ejemplos de aplicación de estas propiedades. En el primer ejemplo vamos a desarrollar la expresión que tenemos ahí en pantalla, logaritmo neperiano de x cuadrado raíz cúbica de y partido de z, utilizando propiedades de logaritmos. Entonces, en primer lugar, tenemos el logaritmo neperiano de una división. Ya sabéis que eso es la resta de los logaritmos neperianos. Pues esto sería, pues el logaritmo neperiano del numerador, x al cuadrado raíz cúbica de y, menos el logaritmo neperiano del denominador, z. Entonces, esto nos quedaría, pues, en primer lugar, tenemos el logaritmo neperiano de x al cuadrado por raíz cúbica de y, logaritmo neperiano de un producto, donde los factores son x al cuadrado y raíz cúbica de y, por propiedades de logaritmos, pues el logaritmo neperiano de un producto es la suma de los logaritmos, tendríamos aquí el logaritmo neperiano del primer factor, que es x al cuadrado, más el logaritmo neperiano del segundo factor, que es la raíz cúbica de y, ahora menos logaritmo neperiano de z, y entonces, aquí, pues, seguimos desarrollando, tenemos logaritmo neperiano de x al cuadrado, logaritmo neperiano de una potencia, el exponente sale fuera, tendríamos 2 logaritmo neperiano de x, y ahora más, observa que tenemos ahora logaritmo neperiano de una raíz cúbica, de y, entonces, pues, para aplicar la propiedad del logaritmo neperiano de una potencia, vamos a expresar esto que tenemos dentro del logaritmo neperiano como una potencia, una potencia de exponente fraccionario. Entonces, tenemos logaritmo neperiano, bueno, el y de dentro podemos poner elevado a 1, y entonces, raíz cúbica de y elevado a 1, utilizando exponentes fraccionarios, sería y elevado al exponente partido del índice, 1 partido de 3, y esto menos logaritmo neperiano de z. Entonces, esto nos quedaría 2 logaritmo neperiano de x, más, y ahora tenemos el logaritmo neperiano de una potencia, el exponente sale fuera, un tercio, y ahora logaritmo neperiano de y, menos logaritmo neperiano de z. Entonces, ya hemos obtenido una expresión, aquí no podemos hacer nada más con las propiedades de los logaritmos, una expresión del logaritmo neperiano que nos daban, como sumas o restas de números por logaritmos neperianos. Ahora, vamos a hacer lo mismo con el logaritmo que aparece en pantalla, aplicar propiedades de logaritmos para desarrollar este logaritmo, entonces, ahí tenemos el logaritmo, en primer lugar, decimal, pero ya sabes que las propiedades son válidas para logaritmos en cualquier base, entonces, bueno, logaritmo de una raíz cuadrada de una fracción, vamos a poner la fracción elevada a 1, y entonces, vamos a utilizar exponente fraccionario ahí, vamos a poner raíz cuadrada, ya sabes que es raíz de índice 2. Entonces, esto sería el logaritmo de, pues, una raíz de una potencia, utilizamos exponente fraccionario, tendríamos, pues, la base que es x al cubo y z a la quinta, partido t elevado a 9, elevado al exponente que es 1, partido del índice que es 2. Entonces, tenemos el logaritmo de una potencia, el exponente sale fuera, primer paso. Y ahora, logaritmo de la fracción. x al cubo y z elevado a 5, partido t elevado a 9. Entonces, el siguiente paso, pues, tenemos ahí un logaritmo de una división, pues, resta de los logaritmos. Esto nos quedaría el un medio fuera, vamos a poner paréntesis, y ahora, logaritmo, como digo, de la división, resta de los logaritmos, logaritmo del de arriba, menos logaritmo del de abajo. Tenemos logaritmo de x al cubo y z elevado a 5, menos logaritmo de t elevado a 9. Entonces, el un medio lo vamos a mantener ahí fuera, por ahora, y dentro, pues, tenemos, en primer lugar, el logaritmo de x al cubo y z elevado a 5. Podríamos haber puesto eso entre paréntesis, pero ahí se entiende que el logaritmo afeita todo. Tenemos un logaritmo de un producto, de tres factores, en la suma de los logaritmos. Aunque parezcan tres, la propiedad es para dos, pero se puede ver fácilmente que es válida para el número de factores que tengamos dentro, sea cual sea. Entonces, tendríamos logaritmo de x al cubo más logaritmo de y más logaritmo de z elevado a 5 y ahora, menos logaritmo de t elevado a 9. Podría haber sacado el 9 fuera, pero bueno, lo hacemos en el siguiente paso. Entonces, esto nos quedaría el un medio y ahora tenemos logaritmo de x al cubo, logaritmo de una potencia, pues el 3 sale fuera. 3 logaritmo de x. Ahora, más logaritmo de y, que mantenemos igual. Ahora, más logaritmo de z elevado a 5, pues el 5 del exponente sale fuera. 5 logaritmo de z, y ahora, menos logaritmo de t elevado a 9, el 9 sale fuera. 9 logaritmo de t. Esto sería igual, y ahora aquí, pues vamos a aplicar la propiedad distributiva, ya está, ya lo tendríamos. Tenemos un medio por 3 logaritmo de x, pues sería un medio por 3, 3 medios, logaritmo de x, al multiplicar por un medio, pues partimos todos por 2, bueno, más ahora logaritmo de y, tenemos ahí, multiplicamos un medio, te quedaría un medio logaritmo de y, ahora, un medio por más 5 logaritmo de z, sería 5 medios logaritmo de z, y un medio por menos 9 logaritmo de t, sería menos 9 medios logaritmo de t. Y aquí ya tenemos, pues, la expresión totalmente desarrollada, aplicando propiedades de logaritmos, del logaritmo que nos daban. Y presentemos ahora un último ejemplo, con valores concretos, sabiendo que el logaritmo neperiano de 2 es igual a 0,6931, y el logaritmo neperiano de 3 es igual a 1,0986, nos piden que calculemos algunos logaritmos. En primer lugar, el logaritmo neperiano de 4. Bueno, 4 ya sabes que es 2 por 2, 2 al cuadrado, por lo tanto, esto sería el logaritmo neperiano de 4, 2 elevado a 2. Entonces, por propiedades de logaritmos, ya sabes que cuando tienes un logaritmo de una potencia, el exponente sale fuera. O sea, esto sería, el exponente sale fuera, 2 por el logaritmo neperiano de 2. Entonces, esto nos queda 2 por, y el logaritmo neperiano de 2, copiamos de arriba, 0,6931, y este producto, si lo haces, te queda 1,3862. Ahora calculemos el logaritmo neperiano de 27. Entonces, esto nos quedaría el logaritmo neperiano, y 27, bueno, puedes obtener su factorización, o directamente 27 es 9 por 3, que es 3 al cuadrado por 3, o sea, 3 elevado al cubo. Entonces, en lugar de 27 ponemos 3 elevado al cubo, entonces tenemos de nuevo el logaritmo neperiano de una potencia, el exponente sale fuera, esto nos quedaría 3 por logaritmo neperiano de 3, y ahora sustituimos el valor del logaritmo neperiano de 3. Esto sería 3 por logaritmo neperiano de 3, es 1,0986. Y si haces este producto, te queda 3,2958. Ahora calculemos el logaritmo neperiano de 6, esto sería el logaritmo neperiano, bueno, 6 es 2 por 3, entonces lo ponemos ahí, entre paréntesis, y entonces tenemos el logaritmo neperiano de un producto. Ya sabes que esto es la suma de los logaritmos neperianos. Entonces, esto sería el logaritmo neperiano de 2, más logaritmo neperiano de 3. Y entonces sustituimos los valores del logaritmo neperiano de 2, logaritmo neperiano de 3 ahí, pues ahí lo tienes, y si haces esta suma, pues te queda 1,7917. Ahora calculemos el logaritmo neperiano de 18, bueno, esto sería el logaritmo neperiano de 18, es 9 por 2, lo ponemos ahí entre paréntesis, entonces esto nos quedaría, pues el logaritmo neperiano de un producto, es la suma de los logaritmos neperianos, o sea, el logaritmo neperiano de 9, más logaritmo neperiano de 2. Entonces esto nos quedaría, bueno, tenemos un primer logaritmo neperiano, tenemos 9 dentro, ya sabes que eso es 3 al cuadrado, más logaritmo neperiano de 2, pues lo tenemos arriba, es 0,6931. Entonces esto nos quedaría, tenemos logaritmo neperiano de una potencia, el exponente sale fuera, luego esto es 2 por el logaritmo neperiano de 3, más 0,6931, entonces esto nos queda 2 por, ahora el logaritmo neperiano de 3 es 1,0986, más 0,6931, y esto te queda, si lo haces, 2,8903. Ahora calculemos el logaritmo neperiano de un noveno, tenemos el logaritmo neperiano de una división, ya sabes, esto es la resta de los logaritmos, entonces esto nos queda logaritmo neperiano del de arriba de 1, menos logaritmo neperiano del de abajo de 9, entonces esto es igual, logaritmo neperiano de 1, ya sabes que un logaritmo de 1 siempre da 0, y en este caso es porque, ¿a qué número tengo que elevar el número e para que me dé 1? pues a 0, menos, y ahora tenemos logaritmo neperiano y 9, que es 3 al cuadrado, entonces esto nos queda, 0, que no lo ponemos, menos, ahora el logaritmo neperiano de una potencia, el exponente sale fuera, 2 por logaritmo neperiano de 3, entonces esto es igual, el menos 2 por, y ahora el logaritmo neperiano de 3, pues lo sabemos del principio, 1,0986, y si haces este producto, te queda menos 2,1972. Finalmente, calculemos el logaritmo neperiano de raíz de 8 partido de 9, tenemos el logaritmo neperiano de una división, es la resta de los logaritmos neperianos, luego esto es logaritmo neperiano de raíz de 8, menos logaritmo neperiano de 9, entonces esto nos quedaría logaritmo neperiano, ahora raíz cuadrada, ya sabes que es raíz de índice 2, y dentro tenemos 8, que es, ya sabes, 4 por 2, 2 al cuadrado por 2, es 2 al cubo, si quieres puedes hacer la factorización, pero es muy fácil, menos logaritmo neperiano de 9, pues esto lo acabamos de calcular antes, en el ejemplo anterior, esto lo puedes hacer de nuevo, te queda 2,1972. Entonces esto nos quedaría, pues logaritmo neperiano, tenemos ahí una raíz de una potencia, podemos expresar eso con exponente fraccionario, sería 2 elevado al exponente que es 3, paritido del índice que es 2, menos 2,1972. Entonces esto es igual, en primer lugar tenemos el logaritmo neperiano de una potencia, el exponente sale fuera, 3 medios por logaritmo neperiano de 2, menos 2,1972. Entonces esto nos quedaría, 3 medios por logaritmo neperiano de 2, sustituimos el valor que nos dan al principio, menos 2,1972, y si haces esta operación que tienes aquí, esto te queda, menos 1,1575. Qué bien que sigas por aquí, ya estás observando que te estás convirtiendo en un crack de los logaritmos, y tu visión de las matemáticas es distinta, eras bueno y no lo sabías. Observa que tu calculadora solo tiene teclas para calcular logaritmos decimales y logaritmos neperianos. ¿Cómo calculamos el resto? Para ello, deduciremos la famosa fórmula para el cambio de base en logaritmos. Lo vas a entender a la perfección. ¿Estás preparado? ¡Vamos allá! En un vídeo anterior, hemos visto cómo las calculadoras científicas presentan dos teclas para calcular logaritmos decimales, que son logaritmos en base 10, y logaritmos neperianos, que son logaritmos en base el número e. Esto venía genial cuando queríamos calcular logaritmos decimales o neperianos que no eran exactos. Pero, ¿cómo calculamos logaritmos en otras bases cuando estos no son exactos? Imagina que a y b son números positivos, a distinto de 1, y queremos calcular el logaritmo en base a de b. Como sabes, si esto es x, entonces la base, que es a elevado a x, da b. Queremos calcular x, que es el logaritmo en base a de b. Entonces, en esta expresión, vamos a aplicar logaritmos neperianos, o decimales, lo que prefieras. Por ejemplo, neperianos. Entonces, tenemos que el logaritmo neperiano de a elevado a x es igual al logaritmo neperiano de b. Pero entonces, en la primera parte de la igualdad, tenemos el logaritmo de una potencia. Ya sabes que podemos sacar fuera el exponente. Así, el logaritmo neperiano de a elevado a x es x por el logaritmo neperiano de a. Y esto sería igual al logaritmo neperiano de b. Entonces, ahora, tenemos el logaritmo neperiano de a multiplicando, pasaría a la otra parte dividiendo. Obtenemos que x sería igual al logaritmo neperiano de b partido del logaritmo neperiano de a. Recuerda que x era el logaritmo en base a de b. Por lo tanto, obtenemos que el logaritmo en base a de b es igual al logaritmo neperiano de b partido del logaritmo neperiano de a. Esta es la fórmula de cambio de base. Y es la que utilizaremos, pues, para lo que acabamos de decir, para calcular logaritmos, cuando estos no son exactos, siendo la base distinta de 10 y el número e. O sea, logaritmos que no son decimales o neperiano. Recuerda que en la deducción de esta fórmula, al principio hemos aplicado logaritmos neperianos, pero decíamos que también podíamos aplicar logaritmos decimales. Así, puedes aplicar logaritmos en cualquier base. De esto se sigue que la fórmula de cambio de base, donde en la parte derecha hemos puesto logaritmos neperianos arriba y abajo, pues también se cumple esta fórmula poniendo arriba y abajo logaritmos decimales o logaritmos en cualquier base. Así, como indicábamos, la fórmula de cambio de base anterior permite calcular cualquier logaritmo usando solo logaritmos neperianos o logaritmos decimales, con ayuda de la calculadora. Veamos algunos ejemplos. En el primer ejemplo calcularemos el logaritmo en base 2 de 3. Esto sería, ¿a qué número tengo que elevar 2 para que dé 3? Entonces lo piensas un poquito, intentas factorizar el 3, bueno, 3 es 3, uff, esto no sale. Entonces, lo que vamos a hacer es utilizar la fórmula de cambio de base para calcular este logaritmo. Entonces esto nos quedaría raya de fracción, ya sabes, podemos utilizar logaritmos neperianos o logaritmos decimales, son los que están en la calculadora, pues vamos a utilizar logaritmos neperianos, entonces tendríamos arriba el logaritmo neperiano del número del cual queremos calcular el logaritmo, que es 3, partido y abajo el logaritmo neperiano de la base, que es 2. Entonces esto nos quedaría raya de fracción, pues vamos a utilizar la calculadora, redondeamos a la quinta cifra decimal, logaritmo neperiano de 3 es 1,09861 y abajo el logaritmo neperiano de 2 es 0,69315. Entonces esto nos queda, si haces la división, 1,58495. Calculemos ahora el logaritmo en base 5 de 0,15. Entonces esto nos quedaría raya de fracción, la fórmula de cambio de base utilizamos, por ejemplo, logaritmos neperianos también, podemos utilizar también logaritmos decimales, pues arriba tendríamos logaritmo neperiano del número del cual queremos calcular el logaritmo, que es 0,15, y abajo tenemos el logaritmo neperiano de la base, que es 5. Entonces esto nos queda, raya de fracción, arriba logaritmo neperiano de 0,15, usamos la calculadora, me queda menos 1,89712, abajo logaritmo neperiano de 5, con la calculadora nos queda 1,60944. Entonces si haces esta división, obtienes como resultado menos 1,17875. Esto sería el logaritmo en base 5 de 0,15. Bueno, antes de terminar este vídeo, repitiendo el procedimiento que hemos seguido para deducir la fórmula de cambio de base, pues vamos a resolver una ecuación exponencial, que en principio, pues hasta ahora no sabíamos hacer. Entonces vamos a resolver la ecuación exponencial, 7 elevado a x igual a 6. Entonces buscamos x, el número al que tenemos que elevar 7 para que nos dé 6. Piénsalo un poco, factorizar 6 es 2 por 3, ahí me sale una potencia de 7, entonces en principio no sé hacerlo. Bueno, lo anterior, ¿qué número tengo que elevar 7 para que nos dé 6? Eso suena al logaritmo. Pero nosotros lo que vamos a hacer es directamente aplicar logaritmos, la misma base, las dos partes de la igualdad. Un logaritmo que sepamos calcular con la calculadora. Logaritmo decimal, logaritmo neperiano. Por ejemplo, logaritmo neperiano. Entonces tenemos logaritmo neperiano de 7 elevado a x es igual al logaritmo neperiano de 6. Entonces, en la primera parte de la igualdad tenemos logaritmo de una potencia, el exponente sale fuera, nos quedaría x logaritmo neperiano de 7, esto sería igual al logaritmo neperiano de 6. Y ahora, pues el logaritmo neperiano de 7 que está multiplicando a x pasaría a la otra parte dividiendo. Obtenemos que x sería igual al logaritmo neperiano de 6 partido del logaritmo neperiano de 7, entonces hacemos estos logaritmos en la calculadora y sustituimos, ahí tenemos el resultado, entonces hacemos esta división, lo haces y te queda 0,92078. Este sería el resultado de la ecuación logarítmica anterior. Entonces, como has visto, pues la calculadora y la fórmula de cambio de base nos permiten calcular logaritmos que en principio no sabemos calcular, de la forma en la que hemos introducido el cálculo de logaritmos. Estas fórmulas también se pueden utilizar para cualquier logaritmo, incluso para aquellos que hemos calculado anteriormente y que sabemos calcular mediante una ecuación exponencial. Pero, ojo, el hecho de que tú puedas calcular cualquier logaritmo con la fórmula de cambio de base y la calculadora, pues eso no te lleva a que olvides el concepto de logaritmo, porque en otro caso, lo único que vas a hacer es obtener resultados, pero no vas a saber lo que estás haciendo, algo que en matemáticas no está permitido. Recuerda, con la calculadora, sí puedes calcular cualquier logaritmo, pero no olvides el concepto de logaritmo, lo que hemos hecho hasta ahora. Llegamos a la siguiente fase, un momento crucial donde todo lo que hemos aprendido va a servir para poder considerar las funciones logarítmicas, unas funciones importantísimas que te van a aparecer en cualquier momento a partir de ahora. Veremos cómo representarlas gráficamente y cuáles son sus propiedades. ¿Estás preparado? ¡Vamos allá! Las funciones logarítmicas son funciones de la forma f de x igual al logaritmo en base a de x, como siempre para logaritmos, con a un número positivo distinto de 1. Como ya hemos indicado, calcular un logaritmo es lo inverso de calcular una potencia, ya que al calcular el logaritmo en base a de b buscamos el exponente x tal que la base a elevado a x te da b. Así, el logaritmo es lo inverso de calcular una potencia, luego se tiene que las funciones logarítmicas van a ser inversas de las funciones exponenciales. Por lo tanto, para representar gráficamente la función logarítmica f de x igual al logaritmo en base a de x, consideraremos para x los valores resultantes de la función exponencial f de x igual a a elevado a x, que son las potencias de a. Además de esto, tendremos en cuenta que los logaritmos de 0 y números negativos no existen, por lo que el dominio de una función logarítmica es siempre el intervalo desde 0 hasta más infinito, 0 abierto. Después, esto lo volveremos a indicar cuando hablemos de las propiedades de las funciones logarítmicas. Recuerda que para la función exponencial considerábamos dos casos, a mayor que 1 y a entre 0 y 1. Esto mismo es lo que haremos para las funciones logarítmicas, consideraremos estos mismos casos. Entonces, lo que se va a tener es que la forma que van a tener las funciones logarítmicas en cada uno de estos casos y las propiedades van a ser comunes, como digo, en cada uno de los casos. Y vamos a tener formas distintas y propiedades distintas en uno y otro caso. Así, empezamos por el primer caso para a mayor que 1, donde tendremos que la forma de las gráficas para las funciones logarítmicas f de x igual al logaritmo en base a de x será la misma y todas tendrán las mismas propiedades. Incidimos en ello. Entonces, en este caso vamos a representar gráficamente la función logarítmica f de x igual al logaritmo en base 2 de x. Entonces, dibujamos una tabla de valores para x e y y vamos a dejar espacio por la parte izquierda porque ahí haremos operaciones. Y como indicábamos anteriormente, al tener que la función logarítmica es la inversa de la función exponencial, queremos representar la función f de x igual al logaritmo en base 2 de x que es la inversa de 2 elevado a x pues vamos a poner en la parte izquierda potencias de 2. Ponemos entonces 2 elevado a menos 3 2 elevado a menos 2 2 elevado a menos 1 ahora 2 elevado a 0 2 elevado a 1 y 2 elevado a 2 y 2 elevado a 3. Normalmente pondrás potencias desde el exponente menos 2 hasta el 2. Pero aquí, como vamos a deducir las propiedades de la función esta logarítmica para el caso del logaritmo en base de a de x con a mayor que 1 pues vamos a poner muchos valores. Bueno, aquí damos una raya y entonces pues tenemos que calcular las imágenes de estos valores. Hemos puesto estos valores porque calcular sus imágenes es sencillísimo. Fíjate, f de 2 elevado a menos 3 lo sustituimos en nuestra función que es el logaritmo en base 2 luego tenemos logaritmo en base 2 de 2 elevado a menos 3 y entonces ¿a qué número tenemos que elevar 2 para que nos dé 2 elevado a menos 3? Pues claramente a ese exponente a menos 3 por lo tanto esto nos da menos 3. El logaritmo en base 2 de 2 elevado a menos 2 es a qué número tengo que elevar 2 para que me dé 2 elevado a menos 2 siempre obtienes el exponente aquí menos 1 aquí 0 aquí 1 aquí 2 y aquí 3 claro aquí el problema que hay problema entre comillas es que en la parte izquierda pues tenemos potencias nos gustaría que apareciera el número pues lo único que tenemos que hacer es calcular esas potencias ¿eh? En primer lugar pues tenemos 2 elevado a menos 3 pues eso es exponente negativo pues 1 partido 2 elevado a 3 que te queda 1 partido de 2 elevado a 3 es 2 por 2 4 por 2 8 eso es un octavo bueno y un octavo si quieres tener una expresión decimal aunque yo trabajaré con las fracciones pues 1 dividido entre 8 te queda 0,125 entonces ahí tendríamos ese primer valor de x ahora 2 elevado a menos 2 pues de la misma forma ¿eh? pues esto es 1 partido 2 elevado a 2 te queda 1 partido 2 elevado a 2 2 por 2 que es 4 entonces ponemos aquí un cuarto y un cuarto si haces la división es 0,25 y esto lo puedes hacer con todos 2 elevado a menos 1 es 1 partido de 2 elevado a 1 que es 1 partido de 2 que esto te queda 0,5 2 elevado a 0 ya sabes que es 1 2 elevado a 1 te queda 2 2 elevado a 2 te queda 4 y 2 elevado a 3 te queda 2 por 2 4 por 2 8 entonces obtenemos estos puntos ¿eh? yo trabajo con las fracciones un octavo menos 3 un cuarto menos 2 un medio menos 1 el 1 el 1 0 el 2 1 el 4 2 y el 8 3 entonces pues vamos a representarlos gráficamente entonces dibujamos unos ejes ahí los tienes en primer lugar el punto un octavo menos 3 pues para la x un octavo es entre 0 y 1 ¿eh? pues dividimos entre 8 y nos quedamos con una parte estaría por ahí el 1 octavo y ahora altura menos 3 que es esta pues obtenemos el punto 1 octavo menos 3 este de aquí ahora el 1 cuarto menos 2 pues en la x entre 0 y 1 dividimos por 4 y tomamos una parte estaríamos por aquí entonces ahora la altura menos 2 aquí pues obtendremos este punto ahora el 1 medio menos 1 pues tendremos entre 0 y 1 dividimos en dos partes y nos quedamos con una estaríamos por aquí y a una altura menos 1 por lo tanto tendremos este punto ahora el punto 1 0 que sería este de aquí ahora el punto 2 1 que sería este de aquí ahora el punto 4 2 que sería este de aquí y ahora el punto 8 3 que sería este de aquí entonces una vez que hemos hecho esto pues vamos a unir todos estos puntos y aquí pues tenemos que tener en cuenta en primer lugar que el logaritmo es una función continua entonces nos vamos a levantar el lápiz de papel algo que intuimos de lo que acabamos de ver aquí por las imágenes pues que vamos a obtener una función creciente y finalmente bueno que no podemos calcular logaritmos de números negativos o sea que vamos a tener que pues la gráfica del logaritmo no va a traspasar el eje entonces teniendo en cuenta todas estas cuestiones unimos los puntos y ahí tendríamos una representación gráfica aproximada de la función f de x igual al logaritmo en base 2 de x pues como indicábamos al principio todas las funciones logarítmicas cuya base es mayor que 1 esto es funciones de la forma f de x igual al logaritmo en base a de x con a mayor que 1 tienen la forma anterior y además satisfacen las siguientes propiedades que podemos visualizar de la representación gráfica anterior en primer lugar algo que ya hemos dicho ya sabes que logaritmos solo se pueden calcular de números positivos por lo tanto el dominio de la función anterior es el intervalo abierto desde 0 hasta más infinito puedes observar puedes observar también que la función logarítmica anterior es una función estrictamente creciente en cuanto a los puntos de corte con los ejes claramente se tiene que el punto de corte con el eje x es el punto 1,0 que habíamos obtenido en la tabla y observa que la función no corta al eje y la gráfica está siempre en la parte derecha del eje y porque no existen los logaritmos de números negativos ni de 0 bueno no corta al eje y pero observa que la función al eje y pues se pega cada vez más cuando nos aproximamos a 0 entonces tenemos que el eje y es una asíntota vertical de f observa que cuando te aproximas mucho a 0 pues la función se hace muy grande y negativa entonces se tiene que el límite cuando x tiende a 0 de f de x es igual a menos infinito observa también que cuando x se hace muy grande y positiva pues la función cada vez se hace más grande y positiva bueno esto si calcularas más valores pues lo verías entonces lo que se obtiene es que el límite cuando x tiende a más infinito de f de x es igual a más infinito pasamos ahora a considerar funciones logarítmicas en el otro caso cuando tenemos que a está entre 0 y 1 o sea a es un número positivo menor que 1 para este caso pues vamos a tener que todas esas funciones van a tener la misma forma y las propiedades van a ser comunes así vamos a representar en este caso la función exponencial f de x igual al logaritmo en base a un medio de x ya sabes un medio es 0,5 que está entre 0 y 1 vamos a representarla gráficamente y veremos cuáles son sus propiedades entonces dibujamos una tabla de valores x e y como antes pues vamos a dar valores apropiados a la x teniendo en cuenta que nuestra función es una función inversa de una función exponencial entonces vamos a dar valores de la x a potencias de la base vemos que la base es un medio pues damos los valores un medio elevado a menos 3 un medio elevado a menos 2 un medio elevado a menos 1 un medio elevado a 0 un medio elevado a 1 un medio elevado a 2 y un medio elevado a 3 como he dicho antes normalmente se dan pues potencias exponentes desde menos 2 hasta 2 pero como queremos deducir las propiedades en este primer ejemplo pues damos dos valores más y así vemos mejor las propiedades bueno lo bueno que tiene dar estos valores es que las imágenes se calculan fácilmente por ejemplo si calculamos la imagen de un medio elevado a menos 3 sustituimos en nuestra función tenemos el logaritmo en base un medio de un medio elevado a menos 3 esto es a qué número tengo que elevar un medio para que me dé un medio elevado a menos 3 pues claramente menos 3 entonces ponemos el resultado aquí lo mismo para la imagen de un medio elevado a menos 2 esto sería el logaritmo en base un medio de un medio elevado a menos 2 a qué número tengo que elevar un medio para que me dé un medio elevado a menos 2 a menos 2 y así con todos la imagen de un medio elevado a menos 1 sería menos 1 pues te dan directamente los exponentes sale tan sencillo porque hemos escogido valores adecuados de x claro el problema que tenemos ahí es que esos valores de x vamos a borrar esto de la derecha son potencias no son números entonces ahora lo que toca es calcular cuánto valen esos valores entonces empezamos con un medio elevado a menos 3 entonces tenemos una potencia de exponente negativo pues damos la vuelta a la fracción y elevamos al positivo esto nos quedaría 2 entre 1 es 2 elevado al cubo esto te queda pues 2 por 2 por 2 que es 8 ahora un medio elevado a menos 2 exponente negativo damos la vuelta a la fracción elevado a positivo 2 entre 1 es 2 elevado al cuadrado 2 por 2 que es 4 bueno de la misma forma puedes calcular un medio elevado a menos 1 pues eso te queda 2 un medio elevado a 0 que te queda 1 un medio elevado a 1 que te queda un medio eso es 0,5 pero voy a trabajar con fracciones lo voy a dejar así ahora un medio al cuadrado bueno eso es muy sencillo ¿no? un medio al cuadrado eso te queda pues arriba 1 al cuadrado abajo 2 al cuadrado esto te queda pues arriba 1 al cuadrado es 1 abajo 2 al cuadrado es 4 un cuarto un cuarto y de la misma forma un medio elevado al cubo pues eso te queda 1 partido por 8 genial entonces ya tenemos ahí los puntos que vamos a representar en la gráfica y a partir de esto es obtener la representación gráfica de la función logaritmo en base a un medio de x vamos a borrar esto que tenemos por aquí y entonces pues dibujamos unos ejes y representamos gráficamente cada uno de estos puntos en primer lugar el 8 menos 3 que es este de aquí ahora el 4 menos 2 este de aquí el 2 menos 1 este de aquí el 1, 0 este de aquí ya se complica la cosa un poco porque llega al un medio 1 entonces para la x entre 0 y 1 dividimos en dos partes y nos quedamos con una y ahora la altura es 1 pues tendríamos este punto ahora el 1 cuarto 2 para la x dividimos entre 0 y 1 en 4 partes y nos quedamos con una estaríamos por aquí una altura 2 obtenemos este punto de aquí ahora el 1 octavo 3 pues en la x entre 0 y 1 dividimos en 8 partes y nos quedamos con una más o menos esto y a una altura 3 obtenemos este punto de aquí y bueno como veis esto es un poco aproximado vamos a obtener un esbozo de la representación gráfica de la función f de x igual al logaritmo en base un medio de x es una aproximación a la gráfica entonces bueno ahora lo que tenemos que hacer es unir estos puntos pues como antes tenemos en cuenta que la función va a ser continua que en este caso pues se puede ver de las imágenes que hemos puesto y es así siempre que va a ser decreciente y además pues que se tiene pues ya sabes que logaritmo en números negativos no está definido por lo tanto que esta función no va a traspasar el eje y va a estar toda en la parte derecha del eje y entonces teniendo en cuenta todas estas cuestiones pues unimos estos puntos y tendríamos esto que sería pues la representación gráfica de la función f de x igual al logaritmo en base un medio de x pues como indicábamos al principio todas las funciones logarítmicas cuya base está entre 0 y 1 esto es las funciones logarítmicas que son de la forma f de x igual al logaritmo en base a de x donde a está entre 0 y 1 tienen la forma anterior y además satisfacen las mismas propiedades que podemos visualizar a partir de la gráfica anterior en primer lugar pues ya sabes que no se pueden calcular logaritmos de números negativos o de 0 por lo tanto el dominio de estas funciones logarítmicas es el intervalo abierto desde 0 hasta más infinito bueno esta propiedad es común también al otro caso en segundo lugar lo puedes ver en la gráfica pues que la función f considerada es estrictamente decreciente en cuanto a los puntos de corte con los ejes pues de nuevo tenemos que el punto de corte con el eje x es el punto 1,0 en cuanto al eje y pues puedes ver que no lo corta la gráfica siempre está en la parte derecha del eje y esto es porque el dominio de este 0 está más infinito observa que no corta el eje y pero cuando nos aproximamos a 0 cada vez más entonces la gráfica se pega cada vez más al eje y entonces se dice que el eje y es una asíntota vertical de f finalmente observa que cuando nos aproximamos mucho a 0 como estamos indicando pues la función se hace cada vez más grande y positiva por lo tanto se tiene que el límite cuando x tiende a 0 de f de x es igual a más infinito ahora cuando x se hace muy grande y positivo observa de la gráfica bueno si calculáramos más valores vería mejor que cada vez la función se hace más grande y negativa definitiva lo que se va a cumplir es que el límite cuando x tiende a más infinito de f de x es igual a menos infinito llegamos a un nuevo apartado hemos aprendido a representar gráficamente todas las funciones logarítmicas pero queremos hacer hincapié en la función logarítmica más importante de todas la función logaritmo neperiano ¿estás preparado? vamos allá recuerda que el logaritmo neperiano es el logaritmo en base al número e por lo tanto nuestra función es el logaritmo en base al número e de x dado que el número e es 2,718 que es mayor que 1 ya sabemos del vídeo anterior cuál va a ser la forma de la gráfica de la función f y cuáles son sus propiedades sin embargo nosotros vamos a buscar precisión y entonces vamos a seguir todos los pasos para obtener la representación gráfica de la función f de x igual al logaritmo neperiano de x nos ponemos en ello entonces dibujamos una tabla le ponemos x e y y bueno vamos a representar gráficamente la función f de x igual al logaritmo neperiano de x ya sabes que es la inversa de la función exponencial f de x igual a e elevado a x entonces para los valores que vamos a dar de x ponemos potencias de e ponemos elevado a menos 2 elevado a menos 1 elevado a 0 elevado a 1 y elevado a 2 las imágenes de estos por nuestra función f de x igual al logaritmo neperiano de x va a ser muy sencilla de calcular por ejemplo f de elevado a menos 2 sustituimos en f de x la x por e elevado a menos 2 esto sería el logaritmo neperiano de elevado a menos 2 ya sabes el logaritmo neperiano es el logaritmo en base el número e de elevado a menos 2 entonces ¿a qué número tenemos que elevar e para que me de e elevado a menos 2? pues claramente a menos 2 entonces esto lo ponemos aquí bueno para el resto pues las imágenes se calculan del mismo modo f de elevado a menos 1 sería el número al que tengo que elevar e para que me de e elevado a menos 1 es menos 1 la imagen de elevado a 0 es 0 la imagen de elevado a 1 es 1 siempre el exponente la imagen de elevado a 2 es 2 y ahora lo que tenemos que hacer aquí es calcular pues lo que tenemos en la parte izquierda porque tenemos los valores de x pues como unas potencias de base el número e entonces hay que calcular eso y para calcular eso pues vamos a utilizar la calculadora entonces bueno para calcular elevado a menos 2 pues ya sabes que tienes una tecla en la calculadora elevado a x que te permite hacerlo entonces elevado a menos 2 escribes menos 2 en la calculadora y ahora apretas esa tecla elevado a x y voy a escribir dos cifras decimales entonces elevado a menos 2 si redondeamos si redondeamos a la segunda cifra decimal pues tienes 0,1353 pues sería 0,14 entonces ahora elevado a menos 1 pues en la calculadora escribimos menos 1 y pulsamos elevado a x que me queda 0,37 ahora elevado a 0 pues esto es 1 elevado a 1 ya sabes que es 2,718 luego si redondeamos a la segunda cifra decimal tendríamos 2,72 y ahora elevado al cuadrado pues ponemos un 2 en la calculadora elevado a x y me queda 7,389 entonces redondeando a la segunda cifra decimal es 7,39 perfecto entonces vamos a borrar lo que tenemos ahí arriba y vamos a representar gráficamente estos puntos en unos ejes y a partir de estos obtendremos la representación gráfica del logaritmo neperiano de x entonces dibujamos unos ejes y en primer lugar ponemos ahí el punto 0,14 menos 2 entonces para la x 0,14 está casi pegado a 0 aproximadamente esto de aquí y ahora la altura y es menos 2 luego tenemos este punto ahora el punto 0,37 menos 1 pues tendríamos 0,37 en la x estaremos a la mitad entre 0 y 1 un poco antes por aquí a una altura menos 1 tendremos este punto ahora el punto 1,0 que sería este ahora el punto 2,721 entonces para la x estamos entre 2 y 3 pues casi dividir entre cuatro partes y tomar 3 un poquito menos tendríamos más o menos por aquí altura 1 tendríamos este punto y ahora 7,39 2 pues entre 7 y 8 la mitad un poco menos estaríamos por aquí en la x altura 2 pues estaremos en el punto este que tenemos aquí entonces para representar gráficamente nuestra función pues tenemos que tener en cuenta pues que es una función continua no levantamos el lápiz del papel después bueno se puede ver de estos valores que tenemos aquí y se tiene siempre que estamos ante una función creciente y también pues que ya sabes que los logaritmos no están definidos para números negativos o sea que esta función no va a traspasar el eje que solo se va a dibujar la parte derecha del eje por lo tanto teniendo en cuenta estas cuestiones pues esta sería una aproximación de la representación gráfica de la función f de x igual al logaritmo neperiano de x ya sabéis que esto también se le llama un esbozo pasamos ahora a presentar las propiedades de la función logaritmo neperiano de x que al tener una función logarítmica cuya base es el número e que es mayor que 1 ya sabemos del vídeo anterior cuáles son pero que nosotros ahora deduciremos de nuevo de la gráfica anterior así repasamos en primer lugar pues tenemos que el dominio va a ser el intervalo 0 más infinito esto es consecuencia de que no podemos calcular logaritmos de números negativos ni de 0 en segundo lugar como puedes ver en la gráfica pues tenemos que la función logaritmo neperiano de x es una función estrictamente creciente en cuanto a los puntos de corte con los ejes para el eje x pues puedes observar que el punto de corte es el 1,0 en cuanto al eje y pues puedes ver que no lo corta la gráfica toda está en la parte derecha del eje y es consecuencia de cuál es su dominio entonces la función no corta el eje y pero como puedes ver cuando nos aproximamos a 0 mucho mucho pues la función se aproxima cada vez más al eje y entonces se dice que el eje y es una asíntota vertical de f ahora de nuevo si nos aproximamos a 0 pues observa que la función se hace cada vez más grande y negativa entonces se tiene que el límite cuando x tiende a 0 de f de x es igual a menos infinito y ahora cuando x se hace muy grande y positivo pues observa que la función cada vez se hace más grande y positiva si teníamos más valores lo veríamos mejor entonces se tiene que el límite cuando x tiende a más infinito de f de x es igual a más infinito bienvenido al nuevo nivel de este curso más que un nivel un nivelazo porque ahora llegamos a las ecuaciones logarítmicas ecuaciones donde los logaritmos afectan a la incógnita como verás estas van a ser muy fáciles de resolver y eso es gracias al nivelazo que tienes después de todo lo que has aprendido sobre logaritmos en este curso así empecemos ya con las ecuaciones logarítmicas ¿estás preparado? vamos allá una ecuación logarítmica es una ecuación donde las incógnitas están afectadas por logaritmos para resolver las ecuaciones logarítmicas que presentaremos aplicaremos propiedades de los logaritmos con el objetivo de lograr al final una igualdad de logaritmos de la misma base entonces aplicando la inyectividad de la función logarítmica igualaremos lo de dentro y resolveremos la ecuación resultante atención una vez tengamos las soluciones de esta última ecuación tendremos que ver si estas son soluciones de la ecuación logarítmica inicial para ello lo único que tendremos que ver es si para los valores de las soluciones obtenidas podemos calcular los logaritmos que aparecían en la ecuación inicial presentemos algunos ejemplos en el primer ejemplo resolvamos la ecuación logarítmica que aparece en pantalla entonces lo que haremos es aplicar propiedades de los logaritmos para transformar esta ecuación en una igualdad de logaritmos y entonces igualarlo de dentro observa que en la parte izquierda de la igualdad tenemos una división de logaritmos neperianos no tenemos una propiedad para una división de logaritmos la tenemos para un logaritmo de una división entonces lo primero que vamos a hacer es el denominador que tenemos ahí en la parte izquierda de la igualdad pasarlo a la parte derecha multiplicando obtenemos en la parte izquierda nos queda logaritmo neperiano de x al cuadrado menos 5x más 8 esto sería igual al 2 que tenemos en la parte derecha y ahora logaritmo neperiano de 3x menos 1 que pasa multiplicando por logaritmo neperiano de 3x menos 1 y entonces ahora en la parte derecha tenemos 2 por un logaritmo ya sabes que entonces pues podemos pasar ese 2 que multiplica el logaritmo al exponente esto es por la propiedad de los logaritmos ¿no? entonces obtenemos logaritmo neperiano de x al cuadrado menos 5x más 8 es igual al logaritmo neperiano de 3x menos 1 al cuadrado entonces hemos obtenido lo deseado una igualdad de logaritmos neperianos y por lo tanto por la inyectividad de la función logaritmo podemos igualar lo que aparece dentro de los logaritmos entonces obtenemos que lo que aparece dentro del logaritmo de la parte izquierda x al cuadrado menos 5x más 8 sería igual a lo que aparece en la parte derecha que es 3x menos 1 al cuadrado y entonces hemos transformado nuestra ecuación logarítmica en una ecuación polinómica como puedes ver que tendremos que resolver bueno antes de seguir decir que una vez obtengamos las soluciones a través de esta ecuación polinómica tendremos que sustituir estas dentro de los logaritmos para ver que esos logaritmos pueden calcularse para ver que los resultados que obtengamos ahí de x al sustituirlos dentro de los logaritmos pues tenemos dentro de los logaritmos algo positivo bueno resolvemos esto en la parte izquierda vamos a copiarlo x al cuadrado menos 5x más 8 igual y en la parte derecha tenemos el cuadrado una resta eso sería cuadrado del primero menos el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo entonces aquí pues calculamos esto tendremos en la parte izquierda x al cuadrado menos 5x más 8 esto sería igual a 3x al cuadrado es 3 al cuadrado que es 9x al cuadrado ahora menos 2 por 3x por 1 que te queda menos 6x y ahora nos queda más 1 al cuadrado que es 1 entonces pues ahora vamos a pasar todo a una parte pues por ejemplo vamos a pasar todo a la parte derecha entonces en la parte izquierda pues no quedaría nada ponemos 0 igual y ahora en la parte derecha tenemos 9x al cuadrado menos 6x más 1 y ahora el x al cuadrado que aparecía en la parte izquierda pasa como menos x al cuadrado el menos 5x que aparecía en la parte izquierda pasa como más 5x y el más 8 pasa como menos 8 entonces bueno vamos a poner el igual a 0 en la parte derecha en la parte derecha que lo ponemos en la parte izquierda tenemos 9x al cuadrado menos x al cuadrado es 8x al cuadrado y ahora tenemos menos 6x más 5x que es menos x y más 1 menos 8 que te queda en menos 7 esto sería igual a 0 entonces obtenemos una ecuación de segundo grado que vamos a resolver tenemos 8x al cuadrado el coeficiente de x al cuadrado es 8 luego a es igual a 8 ahora tenemos menos x que es menos 1 por x el coeficiente de x es menos 1 luego b es igual a menos 1 y finalmente tenemos menos 7 término independiente menos 7c igual a menos 7 entonces aplicamos la fórmula de resolución de ecuaciones de segundo grado x sería igual a menos b que es menos 1 menos menos 1 más 1 o sea 1 más menos la raíz cuadrada de ahora tenemos b al cuadrado menos 1 al cuadrado menos 4 por a que es 8 por c que es menos 7 partido de 2 por a que es 8 esto nos queda 1 más menos raíz cuadrada de menos 1 al cuadrado menos al cuadrado es más no ponemos nada 1 al cuadrado es 1 y ahora menos 4 por 8 es menos 32 por menos 7 te queda más 224 partido de 2 por 8 que es 16 esto sería igual a 1 más menos la raíz cuadrada de 1 más 224 te queda 225 partido de 16 y esto es igual a 1 más menos la raíz cuadrada de 225 un número tal que al multiplicarlo por sí mismo te dé 225 pues lo puedes hacer a mano con calculadora de cabeza eso queda 15 partido de 16 entonces de aquí obtenemos dos soluciones una con más y otra con menos con más tenemos 1 más 15 partido de 16 con menos 1 menos 15 partido de 16 entonces arriba tenemos 1 más 15 es 16 partido de 16 que te queda 1 y abajo tenemos pues arriba 1 menos 15 que es menos 14 partido de 16 numerador y denominador son números pares podemos simplificar dividiendo por 2 tenemos menos arriba ahora arriba 14 dividido entre 2 es 7 abajo 16 dividido entre 2 es 8 obtenemos menos 7 octavos entonces obtenemos dos soluciones para x 1 y menos 7 octavos y entonces estas son soluciones de la ecuación polinómica tenemos que ver si son soluciones de la ecuación logarítmica y el único problema que puede surgir ahí es que lo que aparece dentro de los logaritmos recuerda que tenemos el logaritmo neperiano de x al cuadrado menos 5x más 8 y también el logaritmo neperiano de 3x menos 1 pues lo de dentro tiene que ser algo mayor que 0 porque si no no se podría calcular el logaritmo y entonces pues tendríamos que el valor correspondiente de la x pues no o sea no sería solución entonces bueno además como esto aparece en el denominador se tiene que cumplir que eso es distinto de 0 bueno entonces vamos a comprobar estas cosas primero para la solución x igual a 1 entonces tenemos que sustituir dentro de x al cuadrado menos 5x más 8 y en 3x menos 1 entonces si sustituimos en x al cuadrado menos 5x más 8 tenemos 1 al cuadrado menos 5 por 1 más 8 y esto te queda 1 al cuadrado es 1 menos 5 por 1 es 5 más 8 y esto es 1 menos 5 menos 4 más 8 pues 4 entonces esto es mayor que 0 genial sin problema ya lo sustituimos también en 3x menos 1 tendríamos 3 por x que es 1 menos 1 esto es 3 por 1 es 3 menos 1 que te queda 2 mayor que 0 entonces perfecto también se puede sustituir ahí y además este 3x menos 1 en x igual a 1 vale 2 y tendremos entonces el logaritmo neperiano de 2 que no es distinto de 0 o sea que no tenemos problemas ahí en el denominador y ahora para x igual a menos 7 octavos entonces sustituimos tanto arriba como abajo mira abajo directamente pues yo ya estoy observando que la cosa no va a funcionar sustituimos en 3x menos 1 entonces tendríamos 3 por x que es menos 7 octavos menos 1 y ya se ve que esto es negativo tendríamos esto partimos de 1 raya fracción multiplicamos esas fracciones 3 por menos 7 menos 21 partido de 1 por 8 que es 8 menos 1 que partimos de 1 y esto ya se ve pues que esto va a dar negativo ¿no? porque tenemos resta de fracciones mínimo común múltiplo de los denominadores de 8 y 1 es 8 ahora 8 entre 8 es 1 por menos 21 menos 21 y 8 entre 1 es 8 por 1 es 8 entonces esto nos queda menos 29 partido de 8 que al ser negativo pues no entonces esto no nos sirve y por lo tanto la única solución es x igual a 1 esta sería la única solución de la ecuación logarítmica planteada y en el siguiente ejemplo resolvamos la ecuación logarítmica que aparece en pantalla observa que en este caso tenemos logaritmos decimales no logaritmos neperianos como en el ejemplo anterior pero bueno esto da igual lo importante es que todos los logaritmos que aparezcan en la ecuación tengan la misma base entonces pues como antes vamos a aplicar propiedades de logaritmos para transformar esta ecuación en una igualdad de logaritmos entonces igualaremos lo que aparece dentro de esos logaritmos entonces para ello aplicaremos propiedades de logaritmos lo primero que vamos a hacer pues tenemos 2 logaritmos de x pues ese 2 subirlo al exponente de lo de dentro del logaritmo por propiedades de los logaritmos 2 logaritmos de x sería logaritmo de x al cuadrado menos 3 es igual al logaritmo de x partido de 10 y atención aquí tenemos la parte izquierda un logaritmo menos un número mucho cuidado esto no es logaritmo de x cuadrado menos 3 porque en ese caso para que afecte el logaritmo también al 3 pues tendríamos que tener un paréntesis entonces la resta de un logaritmo menos un número ¿cómo expresamos eso como un logaritmo? pues en principio por propiedades no podemos lo que vamos a hacer es expresar este 3 como un logaritmo entonces queremos que el 3 vamos a ponerlo detrás que nos aclararemos mejor sea un logaritmo logaritmo la misma base o sea el logaritmo decimal de algo ese algo vamos a llamarle a entonces ya sabes aquí logaritmo decimal la base es 10 entonces siempre que tenemos esto pues la base elevado al resultado te da igual a lo que aparece ahí dentro del logaritmo a bueno entonces esto es 10 al cubo 10 por 10 por 10 te queda 1000 entonces a es igual a 1000 entonces si sustituimos eso en esta expresión tenemos que logaritmo en base 10 de a que nos ha dado 1000 es igual a 3 por lo tanto ya tenemos expresado 3 como un logaritmo entonces eso lo vamos a sustituir ahí en la ecuación tendríamos logaritmo de x al cuadrado menos 3 que es logaritmo en base de 10 de 1000 logaritmo como es un logaritmo decimal no ponemos la base 1000 esto sería logaritmo de x partido de 10 bueno borramos lo de abajo no nos hace falta y estamos más cerca de resolver esta ecuación porque ahora en la parte izquierda de la ecualdad tenemos una resta de logaritmos ya sabes que por propiedades de logaritmos eso es logaritmo de la división eso sería el logaritmo de x al cuadrado partido de 1000 esto sería el logaritmo de x partido de 10 bueno aquí si quieres vamos a poner paréntesis que tampoco pasaría nada si no pusiéramos paréntesis y entonces tenemos una igualdad de logaritmos por la inyectividad de la función logarítmica podemos igualarlo de dentro entonces igualamos lo de dentro a ver que esto me ha salido así y entonces tendremos x cuadrado partido de 1000 sería igual a x partido de 10 y hemos transformado nuestra ecuación logarítmica en una ecuación polinómica como puedes ver entonces resolveremos esta ecuación pero atención una vez resolvamos esta ecuación los valores que tengamos de x tendremos que sustituirlo dentro de los logaritmos para ver que los logaritmos iniciales se pueden calcular en otro caso pues ya sabes que el valor correspondiente no sería solución entonces aquí pues multiplicamos en cruz tenemos x cuadrado por 10 que es x al cuadrado esto igual a 1000 por x y entonces bueno aquí puedes tener la tentación de tachar de tachar una x de la parte izquierda con una x de la parte derecha pero hay que ir con cuidado con esas cosas porque te puedes dejar soluciones por el camino entonces lo mejor es pasarlo todo a una parte 10x al cuadrado y ahora 1000x que está en la parte derecha pues pasa a la parte izquierda restando igual a 0 entonces ahora pues lo que haces es bueno aquí podemos sacar factor común de x porque los dos elementos de esa resta tienen x y también de un 10 como puedes ver entonces tendríamos 10x que multiplicaría el primer elemento de la resta tenemos 10x al cuadrado hemos sacado un 10 y una x nos queda una x menos y ahora el segundo elemento de la resta hemos sacado un 10 y una x nos quedaría 1000 dividido entre 10 que es 100 y hemos sacado una x tenemos una x pues no queda ninguna x nos queda así esto sería igual a 0 y tenemos aquí un producto de dos factores que son 10x y x menos 100 igualado a 0 entonces esto es igual a 0 si solo es y o el primer factor es 0 el segundo es 0 10x igual a 0 o x menos 100 igual a 0 bueno abajo tenemos que x es igual a 100 ya tenemos una solución atención de la ecuación polinómica después hay que comprobar que los logaritmos iniciales se pueden calcular y arriba otra solución x sería 0 partido de 10 porque el 10 pasa dividiendo esto te queda 0 entonces obtenemos las soluciones x igual a 0 por una parte y x igual a 100 pero lo dicho para las soluciones que obtenemos aquí vamos a tener que poder calcular los logaritmos que aparecen al principio que son logaritmo de x y logaritmo de x partido de 10 entonces observa se tienen que poder calcular los dos claro tú no puedes tener una solución de una ecuación de forma que al sustituir no se puedan calcular las cosas que aparecen en esa ecuación entonces si sustituimos x igual a 0 el logaritmo de x tendremos logaritmo de x que es 0 esto no se puede calcular porque el logaritmo de 0 no existe esta solución de la ecuación polinómica no es solución de la ecuación inicial porque no se puede calcular alguno de los logaritmos de hecho ninguno se puede calcular esta no nos sirve y ahora el logaritmo de x el logaritmo de x partido de 10 se pueden calcular en x igual a 100 pues sustituimos en primer lugar tenemos logaritmo de x que es 100 bueno pues esto se puede calcular ya sabes que eso sería 2 pero ahora no nos preocupa lo que es simplemente que se pueden calcular y ahora pues el otro logaritmo logaritmo de x que es 100 partido de 10 esto te queda el logaritmo de 100 entre 10 se va a un 0 con un 0 10 entre 1 que es 10 bueno esto queda 1 pero ahora no te interesa se puede calcular ese logaritmo por lo tanto se pueden calcular los dos logaritmos y x igual a 100 si es solución por lo tanto si quieres lo ponemos aquí x igual a 100 sería la única solución de la ecuación logarítmica planteada y ahora resolvamos la ecuación logarítmica que aparece en pantalla observa que tenemos logaritmos en base 2 no aparecen logaritmos neperianos ni logaritmos decimales pero bueno no pasa nada lo importante es que todos los logaritmos que aparezcan tengan la misma base y esto ocurre en este caso entonces lo que vamos a hacer es aplicar propiedades de logaritmos para transformar esta ecuación en una igualdad de logaritmos y entonces igualaremos lo de dentro entonces en primer lugar observa que en la parte izquierda de la igualdad tenemos una suma de logaritmos ya sabes que eso es el logaritmo del producto tendríamos logaritmo en base 2 de 1 menos x por x más 7 bueno ahí podríamos poner un paréntesis que abarque a 1 menos x por x más 7 para que se viera claramente que el logaritmo este actúa sobre todo pero no es necesario ya sabemos que ahí tenemos el logaritmo en base 2 de ese producto bueno y esto sería igual en la parte derecha quiero que aparezca un logaritmo en base 2 pero tenemos un número entonces hay que expresar ese número como un logaritmo logaritmo en base 2 para tener la misma base entonces vamos a escribir ese 4 como un logaritmo en base 2 escribimos el 4 en la parte derecha para aclararnos mejor y esto queremos que sea un logaritmo en base 2 ¿de quién? pues queremos calcular quién es ese valor le llamamos a entonces siempre cuando tienes un logaritmo la base es 2 elevado al resultado que es 4 te queda igual a lo de dentro del logaritmo que es a bueno y esto es 2 elevado a 4 2 por 2 4 por 2 8 por 2 16 luego si sustituimos eso ahí tenemos que el logaritmo en base 2 de 16 es igual a 4 ya tenemos expresado el 4 como un logaritmo entonces lo sustituimos eso ahí y ya tenemos ahí lo deseado ¿no? una igualdad de logaritmos de la misma base entonces por la inyectividad de la función logarítmica pues podemos igualar lo que aparece dentro ¿no? tendríamos que 1 menos x por x más 7 sería igual a 16 y hemos transformado nuestra ecuación logarítmica inicial en una ecuación polinómica pero atención ahora resolvemos esta ecuación polinómica pero para cada una de las soluciones de esta ecuación después tenemos que comprobar que los logaritmos iniciales pueden calcularse muy atentos después lo vemos ahora vamos a resolver esta ecuación bueno en la parte izquierda tenemos un producto entonces ya sabes multiplicamos todos por todos 1 por x es x ahora 1 por más 7 te queda más 7 menos x por x te queda menos x al cuadrado finalmente menos x por más 7 menos por más menos y x por 7 7x esto sería igual a 16 entonces desarrollamos la parte izquierda tenemos vamos a ordenarlo ya menos x al cuadrado ahora tenemos en x x menos 7x que es menos 6x y finalmente un más 7 y bueno vamos a pasar también el 16 que aparece en la parte derecha a la parte izquierda restando menos 16 y ahora esto sería igual a 0 y entonces pues seguimos operando en la parte izquierda obtenemos ahí menos x al cuadrado menos 6x y ahora tenemos más 7 menos 16 eso te queda menos 9 es igual a 0 obtenemos como ves una ecuación de segundo grado ya lo estábamos viendo lo único que no me gusta de esta ecuación de segundo grado es que todos los términos son negativos todos los coeficientes entonces bueno lo que voy a hacer es cambiar de signo todo lo podría resolver así pero cambiamos de signo todo así me siento más cómodo no trabajo con tanto menos que es un poco rollo entonces si cambiamos de signo todo o sea multiplicamos menos 1 en las dos partes de la igualdad pues obtenemos menos 1 por menos x al cuadrado x al cuadrado ahora menos 6x más 6x cambiar de signo y menos 9 pues más 9 igual a 0 entonces vamos a borrar lo que aparece abajo si quieres repasarlo pulsa pausa y resolvemos esta ecuación observa que tenemos x al cuadrado que es 1x al cuadrado el coeficiente de x al cuadrado es 1 luego a es igual a 1 tenemos más 6x el coeficiente de x es 6 b es igual a 6 y ahora tenemos más 9 también en dependientes 9 c igual a 9 entonces la fórmula de resolución de ecuaciones de segundo grado dice que x es menos b que es 6 más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado o sea 6 al cuadrado menos 4 por a que es 1 por c que es 9 partido de 2 por a que es 1 entonces esto nos queda raya de fracción menos 6 más menos raíz cuadrada de 6 al cuadrado 6 por 6 que es 36 menos ahora 4 por 1 es 4 por 9 36 partido de 2 2 por 1 es 2 entonces esto nos queda menos 6 más menos la raíz cuadrada de 36 menos 36 bueno 36 menos 36 es 0 raíz cuadrada de 0 es 0 en un paso esto nos queda así partido de 2 y ya sabes que aquí obtenemos dos soluciones una con más y otra con menos pero como estamos sumando restando 0 pues va a ser la misma solución lo escribimos así menos 6 más 0 partido de 2 ya sabemos que la única solución es menos 6 partido de 2 pero bueno lo escribimos arriba tenemos menos 6 partido de 2 que es menos 3 abajo tenemos lo mismo menos 6 partido de 2 que es igual a menos 3 esto interesa ponerlo así porque cuando factorizamos polinomios pues aquí hay que tener en cuenta que tenemos una raíz doble entonces te acostumbras a escribirlo siempre así para esos casos cuando tienes que factorizar polinomios pero bueno aquí lo único que nos interesa es eso que x igual a menos 3 es la única solución atención de la ecuación polinómica y ahora hay que comprobar que esto es solución de la ecuación inicial o sea hay que comprobar que los logaritmos iniciales pueden calcularse para x igual a menos 3 entonces los logaritmos iniciales son logaritmo en base 2 de 1 menos x logaritmo en base 2 de x más 7 entonces lo que se tiene que cumplir es que lo de dentro sea mayor que 0 vale entonces hay que sustituir en menos 3 en 1 menos x y en x más 7 entonces sustituimos en 1 menos x tendremos 1 menos x que es menos 3 x será negativo pero claro sustituirlo aquí pues tienes 1 menos menos es más 3 que te queda 4 mayor que 0 o sea que perfecto no da problema porque lo de dentro de ese primer logaritmo es positivo y ahora sustituimos en x más 7 el x igual a menos 3 tendríamos x que es menos 3 más 7 pues esto menos 3 más 7 es igual a 4 es mayor que 0 luego genial podría calcular esos logaritmos y comprobar que efectivamente eso tiene que solución pero eso se va a cumplir el único problema que puede surgir aquí es que alguno de los logaritmos no se pueda calcular porque lo de dentro es 0 o es negativo pero en este caso ambos logaritmos lo de dentro para x igual a menos 3 es positivo se pueden calcular y por lo tanto x igual a menos 3 es solución si quieres lo ponemos aquí destacado x igual a menos 3 sería la única solución de la ecuación logarítmica planteada por fin llegamos al último nivel de este curso donde vas a lograr la placa de oro del curso de logaritmos en este último nivel aprenderemos a resolver distintos tipos de sistemas de ecuaciones logarítmicas y te anticipo que te va a resultar muy sencillo ¿estás preparado? vamos allá vamos a presentar ejemplos de distintos tipos de sistemas de ecuaciones logarítmicas donde podrás ver en cada caso cómo se resuelven estos en el primer ejemplo resolveremos el sistema de ecuaciones logarítmicas que aparece en pantalla observa que en la primera ecuación tenemos dos logaritmos el logaritmo en base 2 de x y el logaritmo en base 5 de y y en la segunda ecuación tenemos el logaritmo en base 2 de x también como arriba entonces esto sugiere que quizás podemos hacer un cambio de variable llamar a al logaritmo en base 2 de x y ahora el otro logaritmo que aparece en la segunda ecuación es logaritmo en base 5 de y al cuadrado arriba tenemos logaritmo en base 5 de y una lástima porque si tuviéramos el logaritmo en base 5 de y abajo también podríamos hacer un cambio de variable b igual al logaritmo en base 5 de y pero abajo aparece el logaritmo en base 5 de y al cuadrado bueno por propiedad de este logaritmo sabemos que el 2 el exponente ese pues puede salir fuera de ese logaritmo con lo que tendríamos 2 logaritmo en base 5 de y y podríamos hacer el cambio de variable que hemos anunciado entonces bueno vamos a escribir todo esto hemos dicho que la primera ecuación está perfecta con esos dos logaritmos la copiamos y ahora la segunda ecuación tenemos menos logaritmo en base 2 de x más y ahora lo he dicho logaritmo de una potencia el exponente sale fuera 2 logaritmo en base 5 de y esto sería igual a 1 y entonces pues hacemos el cambio de variable anunciado llamamos a igual al logaritmo en base 2 de x llamamos b al logaritmo en base 5 de y entonces obtenemos el sistema pues 2 ahora logaritmo en base 2 de x es a más logaritmo en base 5 de y que es b igual a 8 y ahora abajo tenemos el menos ahora logaritmo en base 2 de x es a más 2 logaritmo en base 5 de y que es b igual a 1 y entonces hemos transformado nuestro sistema de ecuaciones logarítmicas en un sistema de ecuaciones lineales que sabemos resolver vamos a ponerlo aquí abajo para sentirme yo más cómodo me gusta que esté las cosas que quiero hacer en la parte izquierda y entonces bueno aquí podemos utilizar cualquiera de los métodos que conoces sustitución igualación o reducción el que quiera mira por sustitución la primera ecuación podemos despejar b en la parte izquierda tenemos un 8 en la parte derecha y ahora el 2a que está en la parte izquierda nos pasaría restando menos 2a y esto lo sustituimos en la ecuación de abajo tendríamos menos a más 2 por b que ponemos 8 menos 2a esto sería igual a 1 de aquí obtenemos menos a y ahora más 2 por 8 menos 2a más 2 por 8 te queda más 16 y más 2 por menos 2a más por menos menos 2 por 2 4a esto sería igual a 1 entonces esto nos quedaría pues aquí tenemos en la parte izquierda menos a menos 4a es menos 5a y ahora vamos a pasar los números a la parte derecha en la parte derecha tenemos un 1 y ahora más 16 en la parte izquierda pasa a la parte derecha como menos 16 y entonces de ahí obtenemos menos 5a igual 1 menos 16 es menos 15 y ahora el menos 5 que multiplica la a pues pasaría a la otra parte dividiendo obtenemos a igual a menos 15 partido de menos 5 y esto nos queda menos entre menos es más no ponemos nada y 15 entre 5 es 3 luego tenemos la solución para a a igual a 3 y entonces para b pues tenemos una expresión que es esta que aparece aquí arriba pues sustituimos a por lo que hemos obtenido para obtener el valor de b b sería igual 8 menos 2 por a que es 3 y esto nos queda 8 menos 2 por 3 es 6 y 8 menos 6 te queda 2 luego tenemos las soluciones a igual a 3 y b igual a 2 pero estas son las soluciones del sistema de ecuaciones lineales que habíamos obtenido nosotros queremos los valores de x y y que son las incógnitas iniciales del sistema de ecuaciones logarítmicas que tenemos al principio entonces escribimos aquí a igual a 3 escribimos b igual a 2 y entonces pues sustituimos ahí en el cambio de variable que hemos hecho ¿no? entonces aquí arriba tenemos a que era logaritmo en base 2 de x esto te queda igual a 3 y entonces pues ya sabes cuando tienes un logaritmo la base elevado al resultado te da igual a lo de dentro entonces aquí obtenemos que x es igual a 2 elevado al cubo es 2 por 2 4 por 2 8 y ahora b igual a 2 y aquí obtenemos que b pues será logaritmo en base 5 de y logaritmo en base 5 de y es igual a 2 y entonces aquí obtenemos siempre con un logaritmo pues la base elevado al resultado te queda lo de dentro del logaritmo entonces y de aquí sería 5 al cuadrado es 5 por 5 que es 25 y entonces obtenemos las soluciones x igual a 8 y igual a 25 ¿eh? bueno observa que si tú sustituyes estos valores x igual a 8 e y igual a 25 dentro de los logaritmos ¿eh? que son logaritmo en base 2 de x logaritmo en base 5 de y y bueno al final también tenemos logaritmo en base 5 de y al cuadrado ¿eh? si sustituyes x igual a 8 pues ahí la x tendremos logaritmo en base 2 de 8 es logaritmo de un número positivo puede calcularse te queda 3 pero bueno lo importante aquí es que pueda calcularse si sustituyes igual a 25 pues en este logaritmo de aquí en la y pues tendríamos 25 dentro puede calcularse ese logaritmo y bueno de la misma forma aquí tendríamos 25 al cuadrado que te da positivo luego puede calcularse este último logaritmo por lo tanto pueden calcularse todos los logaritmos y entonces pues eso has comprobado que esta sería la única solución del sistema de ecuaciones logarítmicas planteada y resolvamos ahora el sistema de ecuaciones logarítmicas que aparece en pantalla bueno ecuaciones logarítmicas la primera ecuación no es una ecuación logarítmica ¿eh? no aparecen logaritmos que afecten a las incógnitas es una ecuación lineal la de abajo sí es una ecuación logarítmica con dos incógnitas x e y entonces lo que haremos aquí es en la ecuación lineal despejar una de las incógnitas en función de la otra y sustituir en la ecuación de abajo entonces en la ecuación de abajo tendremos una ecuación logarítmica con una sola incógnita que resolveremos bueno arriba está claro que es más fácil despejar la y entonces tenemos y en la parte izquierda que sería igual a 18 y ahora el 3x que está en la parte izquierda con signo más pasaría restando entonces esto lo sustituimos en la ecuación logarítmica tendríamos logaritmo en base 3 de x tal cual menos 2 logaritmo en base 3 y ahora de y pues ponemos la expresión que hemos obtenido antes 18 menos 3x entre paréntesis e esto sería igual a menos 3 entonces bueno importante aquí es que los logaritmos que aparecen tengan la misma base esto es así pues lo que vamos a hacer es aplicar propiedades de logaritmos para transformar esta ecuación en una igualdad de logaritmos entonces igualaremos lo de dentro poco a poco tenemos logaritmo en base 3 de x ahora un menos y ahora tenemos 2 logaritmo en base 3 de 18 menos 3x por propiedades de logaritmos el 2 pasa al exponente de lo de dentro tendríamos logaritmo en base 3 de 18 menos 3x al cuadrado esto sería igual a menos 3 y entonces pues bueno seguimos en la parte izquierda buscando un único logaritmo entonces observa que tenemos una resta de logaritmos eso es logaritmo de la división tenemos logaritmo en base 3 una división radio fracción pues arriba tenemos lo de dentro del primer logaritmo que es x abajo lo de dentro del segundo logaritmo que es 18 menos 3x al cuadrado esto sería igual menos 3 entonces pues con la igualdad de logaritmos pues vamos a expresar ese menos 3 como un logaritmo en base 3 escribimos como siempre menos 3 al final eso queremos que sea un logaritmo en base 3 ¿de quién? pues de algo vamos a llamar ese algo a entonces aquí tenemos siempre que la base elevada al resultado te da lo de dentro del logaritmo la base que es 3 elevado al resultado menos 3 te queda igual a lo de dentro bueno de aquí obtenemos que a sería igual y 3 elevado a menos 3 es por definición de potencias de exponente negativo 1 partido 3 elevado a 3 esto te queda 1 partido 3 elevado a 3 3 por 3 9 por 3 27 genial entonces sustituimos eso ahí tenemos que el logaritmo en base 3 de 1 partido de 27 esto sería igual a menos 3 ya tenemos el menos 3 expresado como un logaritmo en base 3 entonces sustituimos ahí ese logaritmo y mira hemos obtenido lo que deseábamos bueno si quieres esto lo puedes poner entre paréntesis no pasaría nada si lo pones sin paréntesis pues hemos obtenido una igualdad de logaritmos de la misma base luego por la inyectividad de la función logarítmica podemos igualarlo de dentro obtenemos que x partido de 18 menos 3x al cuadrado sería igual a 1 partido de 27 entonces ahí vamos a obtener una ecuación polinómica obtendremos sus soluciones pero atención para cada una de las soluciones de esta ecuación pues después tendremos que comprobar si son soluciones de la ecuación logarítmica o bueno si quieres comprobaremos si son soluciones del sistema de ecuaciones logarítmicas inicial y lo único que se va a tener que cumplir es que se puedan calcular los logaritmos para los valores obtenidos pero eso lo vamos a ver después ahora vamos a seguir con esta ecuación tenemos una igualdad de fracciones entonces pues multiplicamos en cruz tendríamos x por 27 es 27x igual y ahora tenemos 18 menos 3x al cuadrado por 1 pues eso 18 menos 3x al cuadrado entonces desarrollamos esto en la parte izquierda tenemos 27x en la parte derecha desarrollamos ese cuadrado ese cuadrado una resta sería el cuadrado del primero 18 al cuadrado menos el doble del primero que es 18 por el segundo que es 3x y ahora más el cuadrado del segundo entonces de aquí obtenemos 27x igual pues 18 al cuadrado 18 por 18 si lo haces te queda 324 y ahora menos 2 por 18 x por 3x 2 por 18 te queda 36 por 3 te queda 108 x y ahora más 3x al cuadrado 3 al cuadrado que es 9 y x al cuadrado entonces ahí ya veis que vamos a obtener una ecuación de segundo grado y pues lo que vamos a hacer es pasar todo a una parte 27x lo vamos a pasar a la parte derecha porque tenemos 9x al cuadrado así aparece pues la parte de x al cuadrado positiva entonces aquí vamos a ponerlo abajo tendríamos 0 igual pues vamos a ordenar eso un poco 9x al cuadrado ponemos al principio menos 108x ahora más 324 y ahora pasamos a 27x restando menos 27x entonces bueno esto nos quedaría pues vamos a poner lo que tenemos en la parte derecha en la parte izquierda tal cual lo único que vamos a hacer es darle la vuelta la igualdad entonces tendremos 9x al cuadrado estoy haciendo la operación de la parte derecha tal cual ahora menos 108x menos 27x esto te quedaría menos 135x y ahora los números más 324 pues esto sería igual a 0 y ahí tenemos una ecuación de segundo grado pues que vamos a resolver entonces voy a borrar entonces voy a borrar bueno antes de ello fíjate mira los numeritos son bastante altos pero yo estaba comprobando ahí que los coeficientes todos son divisibles por 9 si sumas las cifras de 324 te queda 3 más 2 5 más 4 9 divisible por 9 luego 324 es divisible por 9 y el 135 también es divisible por 9 porque tenemos 1 más 3 4 más 5 9 divisible por 9 135 divisible por 9 9 también lo es luego a partir de esta dividiendo por 9 que es multiplicar por un noveno un número distinto 0 tenemos una ecuación equivalente más sencilla tendríamos un noveno por 9x al cuadrado pues te queda x al cuadrado ahora un noveno por menos 135x pues sería menos y ahora 135 dividido entre 9 y eso te queda 15 x y ahora más 324 dividido entre 9 pues eso si lo haces te queda 36 que claro esta ecuación pues es más manejable ahora al aplicar la fórmula de resolución de ecuaciones de segundo grado los números van a ser más pequeños pero si trabajaras con la de arriba vas a tener más trabajo pero las soluciones van a ser las mismas entonces bueno lo que voy a hacer es borrar una parte de lo que hemos hecho aquí para la ecuación polinómica esta y copiar esto de aquí si quieres repasar esto pulsa pausa entonces borro voy a borrar por aquí lo otro lo vamos a dejar y copiamos ahí esa ecuación x al cuadrado menos 15x más 36 igual a 0 y a resolverla bueno tenemos x al cuadrado que es 1x al cuadrado el coeficiente de x al cuadrado es igual a 1 a es igual a 1 ahora tenemos menos 15x el coeficiente de x es menos 15 b igual a menos 15 y el término independiente es más 36 c igual a 36 entonces x sería igual a menos b que es menos 15 menos menos 15 te queda más 15 o sea 15 más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 15 al cuadrado menos 4 por a que es 1 por c es 36 partido de 2 por a que es 1 esto nos queda la defracción 15 más menos la raíz cuadrada de menos 15 al cuadrado menos al cuadrado es más no ponemos nada 15 al cuadrado 15 por 15 que es 225 menos y ahora 4 por 1 por 36 4 por 1 es 4 por 36 te queda 144 si lo haces partido de 2 por 1 que es 2 entonces esto nos queda 15 más menos la raíz cuadrada de 225 menos 144 te queda 81 partido de 2 esto es 15 más 15 más menos la raíz cuadrada de 81 te queda 9 partido de 2 y de aquí obtenemos dos soluciones una con más y otra con menos con más 15 más 9 partido por 2 con menos 15 menos 9 partido por 2 entonces esto nos queda arriba 15 más 9 es 24 partido de 2 24 entre 2 te queda 12 y abajo obtenemos 15 menos 9 que es 6 partido de 2 6 entre 2 te queda 3 entonces aquí obtenemos las soluciones para x x igual a 12 y x igual a 3 y para cada una de estas pues obtengamos la solución para y tenemos ahí el valor de y y es igual a 18 menos 3x bueno pues para x igual a 12 tenemos que y sería 18 menos 3 por x que es 12 y esto nos queda 18 menos 3 por 12 es 36 y 18 menos 36 te queda menos 18 y para x igual a 3 tenemos que y sería pues la misma expresión 18 menos 3 por x que es 3 y esto nos queda 18 menos ahora 3 por 3 que es 9 18 menos 9 eso te queda 9 entonces obtenemos estas soluciones que son dos parejas arriba x igual a 12 y igual a menos 18 abajo x igual a 3 y igual a 9 y entonces bueno ahora tenemos que comprobar si eso son soluciones del sistema de ecuaciones logarítmicas inicial para ello pues lo que se tiene que cumplir es que se puedan calcular los logaritmos entonces vamos a borrar por aquí para tener más espacio y vamos a poner esas soluciones con espacio lo vamos a ver mucho mejor la primera solución sería x igual a 12 e y igual a menos 18 y la segunda solución x igual a 3 e y igual a 9 entonces borramos lo de abajo y bueno lo que tiene que ocurrir para que una de estas pase a ser solución del sistema de ecuaciones logarítmicas inicial es que los logaritmos que aparecen se puedan calcular observa que los logaritmos que aparecen son logaritmo en base 3 de x y logaritmo en base 3 de y entonces se tiene que cumplir que lo de dentro de los logaritmos x e y sean positivos aquí no lo cumple por lo tanto no se puede calcular el logaritmo en base 3 de menos 18 esta no es solución y ahora para la segunda pues observa que x igual a 3 e y igual a 9 son positivos luego se van a poder calcular esos dos logaritmos por lo tanto esta sí que es solución y entonces la única solución del sistema de ecuaciones logarítmicas planteado pues es x igual a 3 e igual a 9 esta pareja es la única solución de ese sistema de ecuaciones logarítmicas y con esto termina este curso de logaritmos espero que te haya gustado por favor compártelo con todos deja tu comentario si este curso tiene éxito grabaremos muchos más así que ya sabes a compartir muchas gracias y hasta pronto papá a Gracias por ver el video.